hola amigos como están bienvenidos a este nuevo vídeo y estamos en gearsoft world 4 y vamos a abrir los nuevos paquetes de la uri sin casco como pueden ver aquí estamos viendo estos personajes y pues bueno ya saben repollo ya no saben qué sacar y pues bueno este la única diferencia a los antiguos suri que me han salido pues es que no tienen casco pero pues bueno aquí estamos ya que pues vamos a abrir estos paquetes vamos a la tienda no tengo muchos créditos tengo 5200 así que alcanza para unos 12 paquetes me parece empezamos a comprar eso y pues a ver si nos sale alguno de los dos y si nos salen los dos está súper bien pero no creo porque yo siempre tengo muy muy mala suerte en estos paquetes de 400 créditos así que pues vamos a empezar a comprar 1 2 3 4 y 5 no sé si compraron los dos de un jalón o de 5 en 5 nada vamos a comprarlos todos vamos a comprar todos otra vez ya me equivoqué vamos a la tienda otra vez que cargue esto vamos vamos a comprar lo que es lo que me queda de créditos vamos y uno más y ya está tenemos 13 paquetes y me alcanzo para 13 paquetes y pues bueno vamos a empezar vamos a abrir el primero espero que tenga suerte y me salgan los personajes a ver me parece que son puros skins si son es el mosaico de la auris se llama el emblema y bueno los skins de armas de la trituradora y de la del rifle de francotirador vamos con el siguiente a ver no hay nada aquí vamos a abrirlos todos bueno tenemos la dropshot la retro lancer y el arco explosivo vamos con el siguiente parece que los dos personajes son escondarios la verdad no sé no me acuerdo bueno aquí nada más tenemos la la marxa así que vamos juntando todos los skins vámonos con el siguiente y bueno nada ya son todos repetidos por eso es que no me gustan estos paquetes de 420 y bueno vamos con el que sigue no nada aquí ya tengo el en bar ya me salió bueno el nuevo es el nuevo vamos a ver que sale aquí aquí no hay nada una mala suerte ya todo repetido nos quedan 7 paquetes vamos a ver y sigue aquí tenemos una legendaria no sé si sea personaje porque la verdad no sé si son legendarios o épicos me parece que va a ser un skin vamos a verlo y si bueno tenemos el skin de la enforcer pero bueno no me importan los skins no me laten no están chidos vámonos con el siguiente nada otra vez el emblema y skins repetidos nos quedan 5 paquetes y estoy perdiendo las esperanzas me parece que no me va a salir nada como siempre en estos paquetes de 400 créditos vámonos con el siguiente y tenemos una épica bueno ya tengo la nashet pero yo no quiero skins de armas yo quiero a los personajes y luego vamos a abrir el siguiente y aquí no hay nada todo está repetido el que sigue aquí no hay nada y aquí que hay y pues bueno como siempre muy malas repen estos paquetes y vean no me salió nada pero tengo todos los este no bueno creo que haya juntado todos los skins siempre lo mismo con estos paquetes de 400 créditos pero pues bueno no salió y parece que faltó la pistola de cañón corto la volto la hammer y creo que nada más si nada más eso y pues bueno pues no me salió pero pues vamos a hacer una prueba con mi otro perfil vamos a cambiar de perfil y me parece que es me parece que es este creo que si ya no me acuerdo en uno de estos perfiles tenía créditos porque estoy jugando con ese este y pues bueno aquí espérenme tantito y bueno amigos ya estamos aquí en este perfil este perfil a veces lo uso mi perfil principal es el otro pero bueno aquí tengo un poquito más de créditos tengo 7000 de créditos 7300 pero nada más voy a comprar ya vamos a empezar con 5 yo creo que con 5 paquetes está bien porque la neta esos pinches paquetes de 400 créditos están de la chingada y ahí están 5 paquetes yo creo que si siguen sacando de estos paquetes de 400 créditos la neta ya no ya no los voy a comprar porque nunca vieron si yo era la misma mecánica de los paquetes de 400 créditos y los paquetes de 2000 créditos este está de tiro y como pueden ver no sale nada y bueno amigos pues no ya no voy a reservar ya no voy a comprar más hasta aquí lo voy a dejar y pues bueno amigos espero les haya gustado este video hubo muy mala suerte nos vemos hasta la próxima bye y